No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del poder judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente. Solo así el pueblo de México volverá a confiar en los jueces y en la justicia. Sea pues el inicio con esta primera comparecencia de una retroalimentación que permita apuntalar las labores de seguridad no solo de la Fuerza Armada Permanente, sino de todas las instituciones de seguridad de las entidades federativas, quienes también deberán ser evaluadas, sobre todo en capacitación y equipamiento. Podemos tener diferencias que además son válidas, como lo hemos repetido en otras ocasiones, la tarea de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública está desprovista de todo calificativo político, por lo que estamos ciertos de que este diálogo nos llevará a buen puerto y mejores resultados.